Los géneros ritexia, el cual debe su nombre de Paula, Lerich y Cosiesa, cuyo nombre deriva de Harold Cox, se han clasificado tradicionalmente dentro de una misma familia. Ritexia por componerse en los tres casos de los vacilos grannegativos aerobios intracelulares obligados. Los microorganismos pertenecientes a la familia ritexia se consideraron inicialmente virus debido a su pequeño tamaño, tinción escasa con el método de Graham y crecimiento restringido al citoplasma de las células eucariontas. Las especies patógenas de ritexia y orienta se mantienen en reservarios animales y en antropodos como garrapatas, acaros, piojos, pulgas. En el ser humano constituye una anfitrión accidental. Las especies del género ritexia se subdividen en el grupo de la fiebre maculosa y en el grupo de la tifus. Fisiología y estructura. Las estructuras de la pared celular de ritexia y orienta se característica de los vacilos grannegativos, con una capa de glucano y lipopolisacárido. Las bacterias no tienen flágelos y están rodeados de una biopelícula poco adherente. Las bacterias acuden al interior de las células eucariontas al estimular la fagocitosis después de ser engullidas ritexia y orientía. Degradan la membrana del fagolisosoma mediante la producción de fosfolipasa y han de pasar al citoplasma para poder sobrevivir. Patogenio e inmunidad. Las principales manifestaciones clínicas parecen ser consecuencias de la replicación de las bacterias en las células entodeliales, lo que origina un daño ulterior a estas células y la extravación de los vasos sanguíneos. Epidemiología. Se comunican entre 500 y 1000 casos de fiebre de las montañas rocosas cada año, aunque la enfermedad se describió por primera vez en Hidao y posteriormente en montaña. La mayoría de los casos se registra ahora en el sureste. Enfermedades clínicas. Las enfermedades clínicamente se desarrollan en un plazo comprendido entre 2 a 14 días mediante 7 días. Después de la picadura de la garrapata, el paciente puede no acordarse de la picadura indolora de la garrapata. Diagnóstico de laboratorio. Cultivo. Los laboratorios de referencia que trabajan habitualmente con estas bacterias indican que su recuperación resulta relativamente sencilla. Cuando se emplean cultivos en tubos especiales. Microscopia. Se tienen débilmente con la tensión de Gram. Se puede teñir con los métodos de GIEMSA y con Jiménez. Diagnóstico molecular. Algunos laboratorios han puesto a un punto pruebas basadas en la PCR frente a diversas dianas genéticas. Secuencias de genes que codifican proteínas de la membrana externa. Tratamiento, prevención y control. En el tratamiento de las infecciones se asocia a un mayor incidencia de residuos. Música 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 Música